... ... ... ... 50.000 camisas azules de la capital y provincia de Huelva, llenos de fervor patriótico y falangista, reciben a su excelencia al jefe del Estado en un impresionante homenaje de respeto y devoción. El Caudillo, acompañado por el ministro secretario general del partido, recibe la espada de la victoria, posteada por todos los ayuntamientos españoles, símbolo de lealtad y de gratitud. Desde la tribuna levantada de efecto, pronuncia un trascendental discurso y en sus elocuentes palabras, reafirma una vez más las bases inconmovibles de la unidad, de la libertad y de la grandeza de España. Las milicias del partido, las brigadas de trabajo, las centurias del Frente de Juventudes desfilan ante el jefe del Estado, mientras la muchedumbre ovaciona sin cesar al salvador de la patria. un emocionado colofón al triunfal viaje del jefe de nuestro Estado, generalísimo Franco, por las tierras y las ciudades de la españolísima Andalucía, lo ha constituido su visita a la Carabela Santa María, enlace de la más gloriosa tradición española, con la mejor y más firme esperanza del futuro y símbolo de la gloriosa epopeya del descubrimiento. Gracias. 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 Gracias.